Miguel lleva a la Asociación de Personas Mayores de Plano de América. Es una asociación muy joven, de cuatro años, pero con una trayectoria muy buena y ganando paradas por pena. ¿Le puedo grabar? Estamos muy bien avalados y la verdad es que cada día somos más socios, ya vamos casi por 200. Yo soy socio, ¿eh? Él es socio, desde hace ya casi dos años. Y tengo que pagarte la cuota. Sí, eso es lo que dice. Pero esta piensa sí tampoco es. Tengo que pagarte la cuota. No nos ha terminado. La cuestión de Miguel es un ejemplo, lo que tiene que ser, la integración. Nos podemos... Ahora, a ver, yo recuerdo una conferencia que dio en un congreso de genocía, cuando nos conversamos aquí en el canto de la española, y un arquitecto se empeñó en demostrarnos que había que construir una ciudad para los viejos. Y yo le dije, oiga, es que para guetos ya hemos tenido bastante. Yo no quiero un gueto, yo quiero algo como han hecho estos señores, que han hecho un centro integrado donde hay jóvenes, viejos, niños, tal y cual. Entonces, ahí la soldad no existe. Y de hecho, por darle un matiz, y ya seguimos con la ronda de... Es que es importante que haya venido, porque ellos y ellas, al ver que los centros de mayores no son operativos, son aparcamientos de coches, ellos dicen que vamos a alejarnos de los centros de mayores, y vamos a crear algo nuevo, no tienen local, se reúnen en el parque, y tienen un montón de actividades. ¿Tú haces un curso de qué? Yo de Chikung. De Chikung. Pasado de la medicina tradicional china, y el grupo ya va por más de 40. ¿Cuál es el que recuerdo? El Chikung. Chikung. ¿Qué es el Espíritu? Chikung. Lo más conocido es el Dai Chi, que es, digamos, que es el hijo del Chikung. Pero que es muy bonito porque es terapéutico. Y bueno, pues eso que ya el grupo va por 40, ¿eh? Que no es ninguna tontería, o sea que la inquietud está, ¿eh? Vale, vamos a seguir. María Luisa. Quiero llamando a mi lado, vive en la Penn State. Estoy en varias asociaciones y también en tema el use. Empezaré por la brecha digital. La brecha digital, los cursos del ayuntamiento al cual he asistido dos. No he aprendido nada, pues porque la edad que nos llevaban a todos era el que quería prender el móvil, el que quería ver cómo hacer un cajotito, el que quería ver cómo borrar la memoria, se pasaron los días y yo no aprendí, entonces me aprendí a otro, empezaron igual y conseguí saber cómo sacar cita médica con el médico y entrar en el ayuntamiento, me voy, lo di por bueno, pero no conseguí la flecha digital, la firma digital. Ya hablamos de la soledad, la soledad la tenemos, la agradecemos todos en más o menos grado. La forma de combatirla es estar entre gente, intentar que la gente se active. Yo muchas veces salgo a pasear, me siento en un banco y veo a la gente pasar y veo sus problemas. A veces le miro la cara y la gente me viene a buscar, me viene a buscar para hablarme, pero no para hablarme de mis problemas, sino para hablarme de sus problemas, para preguntarme cosas de por qué está pasando esto, por qué está pasando lo otro. Cuando yo salgo a pasear, a veces creo que hay una mujer angustiada y digo, vente, vamos a tomar un café, nos sentamos, hablamos y se va más tranquila. Mi cometido es detectar soledades agudas. Que podamos combatirla entre los demás, ayudándole un poco a sobrevivir esa soledad. Por otro lado, el tema de los centros sociales. Bueno, yo voy a un centro social, conseguí un taller de costura, que es lo que yo quería. Creo que es porque ahí tenía la roca y allí me lo paso bien. Lo demás del centro no lo... no sé para qué está, porque la verdad que no sé qué más hay. Y en cuanto a lo del fondo FEDER, pues es mucho dinero el que se gasta para lo poco que se consigue en sí. Porque lo único que se consigue es tener a una gente activa que no quiere estar. Entonces, hacemos muchas reuniones, falla mucha gente, porque la mayoría de la gente mayor solo se cae cuando se queda sin la familia. Lo que no se dan cuenta es que sus padres tuvieron su vida y en el momento que ellos eran jóvenes y ellos no se ocuparon de su vida. Entonces, sus hijos tienen la misma obligación de ocuparse de su vida y nosotras tenemos la obligación de seguir una vida padrera adelante, sin contar con nuestros hijos. Nuestros hijos pueden venir a vernos, pero no somos obligación de nuestros hijos. Y hasta que ese momento no lo tengamos claro, los mayores no van a perder el caso. Muy bien, Mara Luisa. Muy bien. ¿Ibas, señora, o iba a acompañar, mi compañero? Bueno, yo, gracias a la Asociación Teontológica, soy el presidente de Papo Marmado de los servicios. ¿No se ha acordado de la dignidad de los profesores? ¿Sí? Ah, que no tenemos. Bueno, el caso es, quería hablar un poco de lo que son las administraciones públicas en relación a los mayores y los medios de comunicación. Hay un error sobre las personas mayores, las personas mayores de 65 años. Bueno, lo de mayores de 65 años también es una cosa aleatoria. Porque diré que es mayor de 65, no mayor de 70. Sobre todo porque pienso que ahora los 70 de ahora no son los 70 de hace unos años. Yo llevo 7 años jubilado y bueno, me fastidia bastante los estereotipos que hay sobre las personas mayores. No hay, no hay, no hay un colectivo más heterogéneo que el de las personas mayores. Y nos tratan a todos como si fuéramos iguales. Pues que ya no se lo comparan mucho, etc. Tú has dicho una frase, Rafa, que me ha parecido interesante. No estamos siendo listos. Porque no estamos utilizando la experiencia de las personas mayores que a los 70, a los 75, a los 76, a los 80, no digo todos, pero hay muchísima gente que está perfectamente. No solo perfectamente, sino que yo sinceramente pienso que mi cerebro ahora funciona mucho mejor que cuando tenía 40 años. Entonces, en relación a lo de las administraciones, efectivamente estuvimos en el portalet y allí salieron conclusiones. Una de las cosas que le hicimos fue a ver si Alicante de una vez se hace ciudadano y abrigado con las personas mayores. Hicisteis la propuesta y salió, pero no se ha hecho nada. Nos ha hecho nada. Estamos en tu vida, eh. Fuimos de la tercera ciudad de España. Y lo conseguimos. O sea, no se ha hecho nada. No ha presupuestado nada. No se ha hecho nada. El Consejo de Mayores también habla por las mayores. Lo reactivamos también y se queda ahí. Y no hay voluntad. No hay voluntad. Entonces, bueno, por un lado. O sea, que yo que me decís lo hago, eh. Sí, sí, sí. No, no, no. No lo dudo. Además, si soy los únicos que nos habéis reunido ya tres o cuatro veces. Lo cual es de agradecer. Por supuesto. Luego está la administración autonómica. Lo que habrá de María José Pérez y tal, me parece que es lo de la estrategia valenciana contra la soledad no deseada. Como asociación a nosotros, se dirigieron a nosotros, ¿verdad? Y nos hicieron hacer unas encuestas, mandar propuestas, tal. Luego hicimos la sesión esta en el PROC. Habían hecho ya en Castellón y en Valencia y se hizo las encuestas, ¿eh? Y todavía estamos esperando los resultados, ¿vale? Eso por otro. Pero es que cuando hicimos esa reunión, al cabo de 15 o 20 días, se dirigió a nosotros el inserso. Y dice, mira, que vamos a hacer una estrategia contra la soledad no deseada. Vamos a ver, ¿por qué no os coordináis un poco, no? O sea, el inserso también igual, con la encuesta, la edad, todavía no se trata. O sea, no sabemos nada. Quiero decir, que no hay coordinación en ese sentido. La universidad también ha creado una catárea de derecha limitada. También se dirige a la encuesta y no podemos saber nada. Entonces llega un momento que dices, bueno, esto... Precisamente una anécdota fue que tuvimos un bit con el inserso y estaban allí las técnicos y el director del inserso, que luego se ha ausentado, pues estuvo allí al principio. Digo, oye, mira, ¿y por qué se ocurrió aquí? Ignorante de lo que es la administración. ¿Por qué no aprovecháis todos estos bancos de datos y tal para coordinaros por el inserso y hacer conjuntamente lo de las ciudades amigables, con la soledad no deseada y tal? Como si hubiera dicho, yo no sé, pero no, 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 no. Nosotros no podemos meternos en esas cosas. Eso es el inserso. Nosotros somos no sé qué. Bueno, el caso es que sí es verdad que hay muchas iniciativas, que hay muchas cosas, pero no se desarrolla. Entonces llega un momento que dices, no me pidáis más encuestas, porque las voy a hacer, todas las encuestas que me faltan y todas las propuestas que me faltan, etcétera, etcétera. Pero, por favor, que haya un retorno en un tiempo razonable. Yo sé que en 15 días no se va a hacer, pero es que esto fue en marzo. Esta propuesta nace de la Estrategia Valenciana y una de las conclusiones es la comunidad y la detección calle a calle de los casos más graves. Por eso yo aquí hablo ya de mesas radares, de mapas... Sí, porque bajo la estrategia la bajo a cosas concretas operativas. También os digo, no os voy a engañar, esto no lo van a probar. No lo van a probar porque compete a tres o cuatro concejalías y a trabajar, y quedan cinco meses para las elecciones y no lo van a dar. Hay una región, un país que está muy desarrollado en este sitio. Pero yo lo voy a intentar. Que es Escocia. En Escocia están haciendo muchas cosas. Sobre eso, son las mayores y tal. Y uno, que creo que no has hablado de él, uno de los personajes que también son radar son los carteros. Los carteros. Porque los carteros de repente ven que el bifón de esa señora, de ese señor, se está lleno. Se está lleno. Se está lleno. El cartero es que es de putísimo, no se refiere. Eso es la manera que ahora se refiere. Ahora se refiere. Ahora no hay cartas. Se han hablado muchísimas cosas.